La exposición temporal, Cerámicas psicotrópicas. Esta exposición reúne piezas que están relacionadas con el uso de sustancias que afectan el estado mental de una persona. Algunas de las piezas tienen el fin práctico de permitir el consumo de dichas sustancias. Otras, acaso las más misteriosas, representan los profundos cambios inducidos por ellas. Un tercer grupo documenta el acto mismo de la ingestión. Durga sadhini, Durga nashini, Durga todha dharini, Durga nihantri, Durga mapahar, Durga majjnanada, Durga deitya loka davanala. Durga ma, Durga ma loka, Durga ma admasvarupini, Durga ma ergaprada, Durga ma vidya, Durga ma śrita, Durga ma jnana samstana, Durga ma dhyana vasani. Durga mo ha, Durga ma aga, Durga ma arta swarupini, Durga ma sura sanhantri, Durga ma yudha dharini, Durga ma angi, Durga ma ta, Durga ma ya, Durga maishwari. Durga ma dharini, Durga ma dharini, Durga ma dharini. Jaya Radhe, Radhe, Radhe Jaya, Jaya, Jaya Shri Radhe Jaya Radhe, Radhe, Radhe Jaya, Jaya, Jaya Shri Radhe Jaya Radhe, Radhe, Radhe Jaya, 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 Jaya Shri Radhe Jaya Radhe, Radhe, Radhe Jaya, Jaya, Jaya Shri Radhe Radha Kunda Peishyama, Kunda Peishyama, Japa Radhe, Radhe Jaya Radhe, Radhe, Radhe Jaya, 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 Jaya Shri Radhe Jaya Radhe, Radhe, Radhe Jaya, Jaya, Jaya Shri Radhe Jaya Radhe, Radhe, Radhe Jaya, 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 Jaya Shri Radhe Jaya Radhe, Radhe Jaya, Jaya, Jaya Shri Radhe ¡Gracias! ¡Gracias!